Dieter Blandau, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Jaime Ugarte, buenas tardes. Buenas tardes. José Antonio Martino Timpetón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Juanma Rodríguez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y digo muy buenas tardes porque no todos los lunes uno se levanta como campeón del mundo. Ya lo dije yo, ¿no, Juanma? Claro. Venid todos con papá. Venid todos con papá. Pero en fin, da igual. Para una vez que aciertas no está mal, ¿no, Juanma? La genialidad está, tú lo sabes, bueno, tú no lo sabes por experiencia, pero yo te lo digo. Sí, no, pero por compañía, por proximidad. Por simpatía. Por simpatía como los productos químicos. Hoy, por primera vez en su vida, se ha puesto una pulserita con la bandera España. No. Ahí está. Al olor del éxito. Esta me la ha regalado mi amigo David. Me la regaló en julio. ¿Y te la pones hoy? ¿David qué? ¿David de dónde? ¿Qué? Un amigo mío. Un amigo tuyo personal. Porque le tengo una pedrada goleada hace muchísimo tiempo. Y me la regaló en julio. No me la he quitado. Bueno, parece mentira que no te fijaras en este detalle la semana pasada. Es muy difícil porque no vine. Estaba en el tanatorio recordando Ángel Gómez, 44 años, alma del Atleti de Madrid desde del Museo del Club, que prácticamente lo alumbró él en el estado de Vicente Calderón. Sin experiencia previa en ese tipo de trabajos, pero con tanto amor que hizo una maravilla. Y lo que al Metropolitano venga, que va a ser un museo enorme, tendrá siempre la luz de Ángel Gómez. Y sin él no se puede entender lo que se dice. 44 años. Qué joven, ¿no? Qué barbaridad. Y un año de combate, un año largo. Qué joven. De combate contra las enfermedades, el dolor, un titán, un león. Todavía tengo su último mensaje de hace un mes y medio. Qué tío. Pero en fin, estamos rodeados de héroes y no sabemos quiénes son. Muchísimas veces. Eso es verdad. ¿Quién es toda la razón del mundo? Ha habido alguien que ha definido como héroes a los jugadores de la selección española, no creo que sea el término a emplear. Deportivamente, deportivos, héroes deportivos, les vale. Indudablemente es el Mundial de la Fe. Es el Mundial de la Fe porque nadie, salvo yo, en este país. Hombre, hombre. Bueno, y dos o tres más. Hombre. A mí me ha pasado como con el Fútbol Femenino y el Real Madrid. Siempre tirando del carro. Oye, es decir eso y no sé por qué se me remueve algo por dentro. Es que, al final, esta mentira flagrante va a terminar calando. Pero escucha, si es para favorecer a mi hermano, hasta las mentiras me gustan. Bueno, pero cuando están tiznadas de cinismo hasta el extremo de que a Sardinilla le llaman tartufo en otros barrios donde le quieren menos, por eso mismo. Bueno, la verdad es que muchos hablamos de baloncesto, o nos fijamos en el baloncesto. Yo me incluyo, ¿eh? Yo, desde luego, en esto me incluyo. Habla por ti. No, no, pues estoy diciendo, yo me incluyo. Y muchos hablamos, pues hablo en primera persona. Si no diría, habláis vosotros. El otro día, el otro día. Del baloncesto y tal. Solamente muchos se acuerdan cuando la selección española tiene éxitos, cuando su equipo gana algún trofeo importante, la liga, en fin, la Euroliga, lo que sea. Y bueno, todas estas cosas. Pero hay quien, desde hace muchísimo tiempo, se acuerda todos los fines de semana del baloncesto. Lo viven, les gusta. Dieter, por ejemplo, le gusta mucho el baloncesto. El resto, me imagino que sí, pero en una manera tan ferviente como, por ejemplo, José Manuel Puertas, director de Tirando a Fallar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que lo pasasteis bien ayer en el programa, porque no todos los días se hace un programa con una selección campeona del mundo. No, yo, de hecho, es la segunda vez en mi vida que lo hago. Y no sé si lo voy a volver a hacer. Sí, sí. Y energía ya es la primera. Agonía a las puertas. Ya estamos. Ya estamos. Bueno, pues nada. De verdad. Has pasado 20 años. Así se disfruta más. Tiene toda la razón. Esto es increíble. Tiene toda la razón. Se disfruta más así, ¿eh? Campeones olímpicos. Yo sé que tú no disfrutas cada Copa de Europa, Juan Manuel, pero yo sí disfruto cada campeón de todo el mundo. Campeones olímpicos. Campeones olímpicos. Ya estamos otra vez. Disfrutad de lo que tenemos, hombre. Eso, pues eso hago. Disfrutadlo, claro. No exigir lo siguiente. Claro, hay que disfrutar esto, efectivamente. José Manuel, de todas formas, poner en valor la extraordinaria. Al principio, pocos esperaban, y hay que ser honesto con esto, que la selección española fuera capaz de ganar nada menos que un mundial de básquet. Pero en última instancia, de menos a más, oye, a la chita callando, fíjate lo que te llevas. Bueno, ha sido una exhibición colectiva espectacular. Ayer hablábamos con Berni Rodríguez, por ejemplo, en Tirando a Fallar, y yo le decía, digo, Berni, vosotros erais bastante más favoritos en Japón de lo que era esta selección ahora, claro. Y él decía, claro, con Pau Gasol todo es más fácil. Es que aquí no está Pau Gasol. Es que aquí ya no está Juan Carlos Navarro. Es que faltaba Sergio Rodríguez. Faltaba Nicolás Mirotic. Sí, y los que han ido han dado una exhibición de juego colectivo, sobre todo a nivel defensivo. Escariolo ha estado extraordinario. Ha sabido sacar de sus casillas siempre a todos los rivales. Ayer con Campasso y Escola prácticamente no se les ve. Y eso era muy difícil de pensar porque Escola y Campasso en cada partido que pasaba decían, no se pueden mejorar. Y se superaban respecto al anterior. Y en el único que no han estado ha sido contra España. Eso es mérito del seleccionador y evidentemente de los que ponen en marcha el plan que ejecuta el seleccionador. Así que, bueno, yo creo que ha sido de verdad de chapó lo que ha conseguido la selección. Cuando, bueno, el gran objetivo era meterse en los juegos. Era ser uno de los dos mejores europeos. Y para ello, pues claro, como Estados Unidos iba a estar seguro y había que ver a Australia, pues a ver si con llegar a semifinales era suficiente. Nada, todos por detrás y España la mejor del mundo. Una última cosa y luego si queréis comentar vosotros algo. Pero leyendo a la gente que sabe de esto de baloncesto, los que somos profanos, no terminamos de entender esto de que se ha logrado un título en la transición entre dos grandes generaciones. La que viene y la que de alguna manera está partiendo. Y que tiene mucho más mérito casi si cabe por esto. Bueno, es evidente que España está en transición. Lo que yo no tengo tan claro es que lo que venga por delante sea como la que se ha ido. Yo creo que la que se ha ido es irrepetible. O sea, me parece que es verdad que ahora, bueno, pues mira, este verano, por ejemplo, España ha sido subcampeona de Europa sub-20 con un chaval que acaba de fichar el Real Madrid que se llama Carlos Alucen, que está jugando en Zaragoza y que lo va a dejar cedido en Zaragoza, que tiene muy buena pinta. Ha sido campeona de Europa sub-18 con dos chavales llamados, uno Santi Aldama, el otro Usman Garuba, que también pinta muy bien. Y en la sub-16 también ha sido campeona de Europa. Bueno, pues ahí está otro chico llamado Rubén Domínguez y Juan Núñez, del base del Real Madrid, que pintan francamente bien. Pero que se dé esa alineación planetaria que se dio con la generación del 80, yo creo que eso es irrepetible, de verdad. Y ahora, aunque Juan más me llame a gorero, creo que es muy difícil pensar en algo similar. Es evidente que España está acabando una generación y yo todavía no soy capaz de prever lo que venga por delante. España siempre va a ser competitiva. Ahora, España va a dominar el mundo, pues eso es muy difícil. Así que, sí, en plena transición, llámalo si quieres, o en plena salida de su generación de oro, España ha sido campeona del mundo y eso es muy difícil y muy meritorio. Ya está. No, me parece que el talento se disfraza de muchas formas y tiene muchas caras y tiene muchos rostros. A mí, yo creo que es un poco desprestigiar a esta selección cuando se dice que es poco talentosa. Eso lo ha dicho Sergio Escariolo, ¿eh, Juan más? Sí, bueno, pues me parece que... Pero además se ha hartado de decirlo. Tenemos menos talento que hasta ahora hemos tenido siempre. Esa ha sido su mantra desde el primer día, ¿eh? Pero eso lo ha dicho en público... Eso lo ha dicho Sergio Escariolo desde el primer día. Esta selección tiene mucho menos talento de lo que teníamos antes, desde el primer momento. Bueno, pues yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que cuando... Un momento también para... No lo sé, yo creo. Solamente en el día de hoy, Juan más contradice a Escariolo. Fíjate tú lo que es eso. Yo creo que cuando se dice de un equipo que es competitivo, hombre, es que si no eres competitivo en un mundial de baloncesto o en cualquier tipo de actividad profesional, deportiva, estás muerto. Tienes que ser... La selección española de baloncesto no ha ganado el mundial porque haya sido competitiva. La selección española de baloncesto ha ganado el mundial porque ha sido la más competitiva y la más talentosa. Yo he visto a la selección española de baloncesto jugar muy bien el baloncesto. Muy bien. Mucho mejor. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que aquí estamos confundiendo conceptos. ¿Qué es el talento? Claro. ¿El talento es meterlas de tres o el talento es saber defender? Hacer un buen mercado es todo. Porque para mí, talento... Yo porque tengo otra concepción de la vida. Para otros, el talento y para mí, la disciplina, el esfuerzo, la concepción táctica, el talento defensivo. Porque, ¿qué pasa? Que el baloncesto solo es meter canastas. Hemos tenido probablemente el mejor quinteto defensivo en muchísimos, muchísimos mundiales. A ver qué otro equipo ha tenido un talento defensivo de el mejor base robando, como Ricky Rubio. Un tipo tan bien defensivo como puede ser Marc Gasol. Víctor Claver, que ha hecho un partidazo. Rudy Fernández, el más listo de todos los jugadores que ha habido en este Mundial. Y luego tienes a Juancho, tienes a Sergio Yul. Oriola. ¿Cuándo el Mundial ha hecho Oriola? Estamos haciendo un debate sobre un concepto... Cuando Scariolo dice eso... Estamos, perdona, estamos haciendo un debate sobre un concepto semántico. Contra el que me revelo. Claro, eso es. Hay un talento que es el bíblico, te dan 10 talentos y tú los desarrollas. Tú tienes un talento defensivo, lo que estás diciendo. Y luego está el ingenio, que es otra cosa. La calidad. En calidad, es verdad, tiene razón Scariolo, no se puede comparar esta selección con la que tuvimos. Pero claro, luego matizamos. Calidad defensiva, eso es otra cosa. Pero en cuanto a ingenio, clase, composición de juego, capacidad ofensiva, arte, al final, no es lo mismo. Pero tiene muchas explicaciones. Primero, que una generación así es muy difícil, y convengo en lo que se acaba de escuchar, dificilísimo repetirla. Y hay otras maneras de competir. En España, en Liga ACB, solo el 30% de los jugadores son españoles. Es un drama. Un 30% de los jugadores son españoles. Pero sin embargo, tenemos talentos por ahí. ¿Tú has oído hablar de Jai Sorolla? ¿Sabes quién es? ¿Sabéis quién es Jai Sorolla? No. No. Nos lo pueden contar. Jai Sorolla es un tipo de 2'13", con una envergadura de 2'30 o 2'30 y no sé cuántos. Un pivot que está por el mundo y que ni siquiera está contando para las segundas selecciones españolas. Es decir, que tenemos por ahí gente desperdigada, pero la exportamos. Entonces, todo aquello que estaba fundido en nuestra Liga ACB, que nacía de allí, que luego se desarrollaba y se iba, desapareció. Atenderemos a otros esquemas. ¿Volveremos a ganar? Es complicadísimo, pero ya no tenemos la misma matriz que tuvimos. No lo sabemos, no lo sabemos, porque cuando se ganó el Mundial de 2006, probablemente no volvamos a ganar un Mundial. Porque, claro, ganas un Mundial con la generación más ingeniosa de la historia. Ojo, con la generación que tiene la mayor capacidad de sorpresa de la historia. Claro, perfecto, perfecto. Porque ellos fueron los primeros. Perfecto, perfecto. Y a esta generación... No, pero ellos fueron los primeros, pero ya eran los niños de oro. Sí, claro. Ya se habían permitido ganar a Estados Unidos. Porque ellos fueron los primeros que se dieron el lujo de sorprender. Y sorprenden a Estados Unidos, esa generación. Estos ya vienen con un trabajo hecho. Por eso lo otro lo vemos y, además, tendemos a mitificarlo con razón. Porque decimos, es que no llegan... Ya, pero si estos hubieran sido la primera generación que ganan... No, pero perdóname un poco. Quiero decir que la trayectoria, Puerta lo puede ratificar, la trayectoria del baloncesto español desde esta época es muy buena. Siempre arriba. Es un equipo que... Pero va a ser... Mira, un debate divertido. Vayamos a los nombres. José Manuel, que es el mejor juez que puede haber aquí. Tenemos a Claver, Víctor Claver, que ha jugado extraordinariamente bien en este campeonato. Yo, que como sabéis, soy de estudiantes, fui consejero del club durante un tiempo y demás. Pongo en una balanza a Carlos Jiménez y en otra a Claver, que son más o menos el mismo papel en la selección. Yo no tengo ninguna duda de quién era mejor de los dos. Pero, José Manuel, ¿qué te parece la diferencia entre esos jugadores, como Carlos Jiménez, frente a sus émbolos de ahora? Bueno, a mí, Carlos Jiménez me parecía, más allá del juego, me parecía el pegamento perfecto de aquel equipo. Y aquí, Claver, me parece muy importante, sobre todo la estructura defensiva, porque físicamente es un portento, cosa que Carlos Jiménez no era. Pero si hablamos de jugar con la cabeza, Carlos Jiménez era único. Puertas, Puertas, si pudieras elegir, ¿elegirías de este Mundial a cualquier otro alero que no hubiera sido Claver, viendo cómo ha jugado los partidos? Para España, no. Pero, hombre, yo si pudiera tener a Bogdanovich como español, lo tendría, sí, sí. Claro, pero para lo que quería es... ¿Pero Claver en aquella? ¿Claver en aquella? Bueno, pues mira, igual se hubiera jugado el puesto con Mumbrú, a lo mejor, ¿no? Pero sí, no hubiera tenido el rol que tenía en esta. ¿Sabes lo que pasa? Que de Claver, es verdad que se esperaba... No, Claver para mí es más excepcional. No, no, en el Mundial. Digo, la figura cuando irrumpe, la figura de Víctor Claver, que incluso emprende la aventura americana, se espera. No, americana no, se va a Rusia, al Kinky. ¿No estuvo en NBA? Sí, sí, estuvo en NBA. Y, de hecho, él tiene luego un acuerdo firmado con el Madrid, que no ratifica porque el Madrid tiene que pagar a Valencia, que es cuando lo ficha el Barça. Se espera muchísimo más. Dicen que va a ser, pues, un jugador... Y no ha sido ese jugador, no ha sido ese jugador. Lo que no quiere decir que no sea un jugador talentoso. Mira, yo, mira, yo, yo, Pierre, Pierre Oriola. Oriola, Oriola ha hecho un Mundial... Oriola ha hecho un Mundial descoyante. Oriola ha sido titular, titular en la final del Mundial y ha frenado a Escola, que venía de ser junto con Campazo, el gran líder de la selección argentina. O sea, y luego, talento. No tiene talento Sergio Ayul, no tiene talento Rudy Fernández. Rudy Fernández es un... Rudy Fernández. Perfecto. Rudy Fernández es un jugador que del Rudy Fernández espectacular, que se ha convertido en una especie de garrapata. Rudy Fernández es una garrapata. Que saca manos, que mete cabeza, que mete hombro, que se deja... Y además ha cambiado incluso su carácter. Más hechos, ha hecho más hechos. Sí, tenía una tendencia inexorable a tener un lío con el contrario, con el árbitro, con la grada. Y eso... Hasta más maduro, sí. Claro, hay que ser inteligente para modificarlo. Sin perder la inteligencia en el campo. Pero no la encauza mal, sino bien. Ayer le vimos separar, me parece que a Escola y a Oriola, en un momento concreto. Él fue a poner paz. Eso es lo que quiero de Ricky. Y luego, la espina dorsal de esta selección, que indudablemente es Ricky Rubio, del que siempre se decía, tiene que dar un paso hacia adelante. Bueno, ha dado tres. Sí, sí, sí. Y evidentemente, Mar Gasol, que ha hecho un mundial espectacular. No sé si habéis visto, recientemente, Ricky Rubio me ha sorprendido gratamente por la serenidad que tiene. Yo no sé si, lamentablemente, la muerte de su madre le ha cambiado. No te quepa duda que eso le ha cambiado. Los esquemas, pero está... Comentaba lo que es el trabajo, que el talento sí, que a él era muy bueno y tal, pero que todo ha sido en base a trabajar, a trabajar, a trabajar. Contaba la idea cuando Michael Jordan tiró un tiro libre con los ojos cerrados. Y dice, pero es que eso, ¿qué es por qué? No, no es porque es bueno. Es que ya visualiza la canasta. Que ha tirado 644.000 tirón libres y lo ha enchufado. Habéis visto, él va dando conferencias por España. A eso me refiero, a eso me refiero. Y eso está en la conferencia. Yo tengo el hijo de una amiga, de mi amiga Patricia, se ha ido a Estados Unidos ahora con 14 años. Lo último que vio fue la charla de Ricky. Le ha marcado para toda la vida. Y eso, efectivamente, lo dice José Manuel, tiene que ver con un chico que ha alcanzado la madurez. Es verdad que se ha vuelto como más místico después de lo de su madre. Sí, sí, sí. Es así, ¿no? Tiene un aire místico. Sí, sí, sí. Pero se ha hecho... De tranquilidad. Eso es. Muy zen. Siempre ha sido un chico especial. Sí. Sí. Con 14 años está jugando en ACB. Claro, luego está el mérito de Aito de decir, yo tengo un genio y con 14 años le hago jugar en ACB. Con 14 años no recuerdo exactamente la jugada, José Manuel la recordará, pero con 14, 15 o 16. La jugada aquella... En Linares. Que puso en jaque el reglamento del baloncesto. Ah, bueno, sí, sí, sí. Hizo una cosa que la gente decía, un poco como aquella... It's Maraville. ...como aquella historia de Pedro Ferrandis. Que le da con el pecho al balón. Con aquel, con aquel... Que tiró a partido. Almeo, para hacer de meter de dos. Tenemos que un CSK. Claro. Que de repente... Para que no fuera de tres. Claro, que de repente tuvieron que hacer una norma anti Pedro Ferrandis porque decía, claro, efectivamente, tienes razón, joder. Tengo a cuatro tíos expulsados. Estamos en Rusia, fuera del Palacio de los Deportes. Me matan. Se van a machacar. Y estamos en empate ahora mismo. Prefiero perder de uno, de dos. Canasta y fuera. Hemos perdido de uno, pero remonto en Madrid. Y este chico es un chico... Siempre ha sido un chico especial. Siempre ha sido un chico... Yo creo que ha sido un poco yo... Para que nuestros oyentes lo recuerden. Fue una especie de pase con el pecho. Bueno, lo que hizo fue que... A ver, él recibió un saque de fondo. Si tú tocas el balón con la mano, empieza a correr el reloj de tiempo y el reloj de posesión. Si tú tocas el balón con el pecho, el reloj de posesión no avanza. Entonces, solo empieza a correr el reloj de tiempo, pero el de posesión no. Y así lo que hizo fue ganar tiempo para iniciar su ataque. Porque lo que quedaban era, si no recuerdo mal, algo así como 26 segundos en el reloj de partido y 24 de posesión, de esa forma, haciendo eso, el reloj de posesión no empieza a andar y él se aseguraba que la última posesión era para su equipo y no para el otro. Y encima votaba alto, el controló con el pecho. Claro, claro. No tuvo que hacerla rodar, que se te acercaba uno y... Ah, bueno. Y sobre todo, el gran secreto del éxito de esta selección. Que no creo que podamos robar protagonismo al auténtico... A ti. No. No. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez publicó un tuit en 2011 diciendo que no confiaba en Sergio Escariolo. ¿Cuántas medallas ha conseguido Escariolo ya con la selección, José Manuel? Creo que son siete. Pero lo de... Le ha bendecido. Lo de este mundial... Lo de este mundial... Oye, para los que nos gusta el deporte de equipo y lo trasladamos a cualquier otro deporte, por ejemplo, el fútbol. El trabajo. Sí, sí. El trabajo. Cuando tú te gusta que tus equipos estén trabajados. Sí, sí. El trabajo de Sergio Escariolo con esa plantilla. Y algo más. El trabajo es increíble de ese equipo técnico. Y algo más psicológicamente... Que relaciona aquella selección de aquel primer mundial campeón con esta. Y es algo al que los grandes equipos en el mundo y en todos los deportes han dado una importancia definitiva. Que es la labor del antorchero. Siempre se dice del Madrid que mantenía... Los grandes equipos todos lo tienen. Esa traslación de un vestuario a otro de los valores. Lo definieron perfectamente dos grandes protagonistas del mundial. Uno, por cierto dimisionario, seleccionador en Serbia. Y otro, base en Argentina. Que conocen los dos. Conocieron muy bien a los españoles. Primero como jugadores y luego los han sufrido. Venían a decir los dos que son asesinos del juego. O sea, que jugar contra España y llegar a los... A mí no me engañan, ¿no? Que dijo Giorgio. A mí no me engañan, ¿eh? A mí no me engañan, ¿eh? A mí no me engañan, decíamos. ¿Por qué dice este tío? Es que a la hora de competir somos los viejos serbios. Nadie compite con... Antes, que somos un poco los yugoslavos. Los yugoslavos, sí. Que nadie compite como nosotros. Eso es lo mejor que tiene el jugador español. Yo creo que cuando Scariolo habla del talento se refiere a que no tiene la misma capacidad de meter puntos que tenía hace 10 años. Porque esa España defendía 10 minutos y ganaba por 20. Esta tiene que defender 40. Si no, no gana. Pero es verdad que el gen español en los últimos años consiste en que incluso en las categorías inferiores tú ves equipos que son mucho más pequeños y con peores físicos que los turcos, que los serbios, que los franceses. Y que sin embargo le compiten, le pelean. Es muy difícil echar a España de un partido. No se va nunca de un partido. Y eso es lo complicado. Mínimo y difícil. Eso llevamos un tiempo. Porque antes nos ganaban siempre italianos, griegos, serbios. Y ahora es al revés. Puertas, eres un crack. Eres un crack. Narrando, nadie como tú. Ya lo sabes que... Eres un poco agonías. Se te admira. No, no. Es un puñetero crack. Macho, un abrazo fuerte. Hasta luego. Un abrazo. Así de a gusto. Es que es la verdad. No, no llegará luego el primer palo. No, es la verdad. Ya, ya. Ya me voy preparando luego, Juanma. No hay nadie en España narrando como puertas, si lo digo en serio. Gracias. Esta segunda... Es un bailongo. Sí, le gusta. O sea, le ponen música. Y ahora el león del eslava. Se le va en los pies. Se nota que es de desestado. Desestado no, también del eslava. El teatro eslava. Maravilloso teatro eslava. Es que le ha venido... Es que exactamente. Es tal cual. Veréis los dos. Travolta y tú, porque Travolta también era de Bilbao. Un segundo. No lo sabía, pero... Un segundo. Cuando John Travolta hace lo que acaba de hacer Ugarte... John Sinache. Y se descoyunta. Le suena... Porque él era más de otra... John Sinache, que es de Bilbao. Sí, sí. John Travolta. Me parece que ha sido a Cresgenomics, macho. O sea, salen como... Los clientes de Cresgenomics salen como tú de la clínica, los pacientes. O sea, medicina regenerativa, células madre... Claro, es un poquito de... Pero eso es mucha clase. Eso es lo que decía el ingenio. Por no decir talento para que no quede mal. Dilo, dilo. Dilo, dilo. Es talento natural. Exactamente. Swing, swing. Sí, pero... Luego esto que nos acabas de mostrar... Pero como España, además del talento... Sí, sí. Cresgenomics, claro que sí. Hay que cuidarnos. Clínicas de recuperación del Estado saludable. Esto le va también a España misma. O sea, en su concepción política de país y todas estas cosas. Pero bueno, Cresgenomics, cuatro clínicas. Tienen en Madrid dos. Serrano y Hermosilla, en Palma de Mallorca, en Valencia, en Zaragoza. Te ofrecen la última tecnología al servicio de tu bienestar. Y no hay nada como esto para poder tener una vida... O sea, chico. Como Dios. O sea, invertir en salud. Eso es importantísimo. No hay nada como eso. No hay nada como eso. Hay que cuidarse, muchachos. Gastarse bien la pasta. Cresgenomics, un número de teléfono. 91 445 0004. 91 445 0004. Creo que tenemos a Marcelo Camino de Cresgenomics, ¿no? Sí, tiene una... Cérvico dorsalgia. Cérvico dorsalgia. Es que no me sabía yo el término exacto. El cuello un poco... Paltinte. Vamos, en castellano... Paltino. El golpe del otro día. Es tremendo. Un golpe en el cuello, ¿no? Sí. Diez días. Sí. El trapecio, la escápula, todo eso, se te contrae. Es como con una tabla todo el día, con dolor. Te duele la cabeza, te duele la mandíbula, te duele la boca. Incluso te marearas también. El puente, la nariz y vives en un mareo. Y te mareas, es lo peor, claro. Es una cosa tremenda. Bueno, pues fue del golpe del otro día en el partido, ¿eh? Sí, sí. Se hizo daño en la caída. Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, a mí es que esas caídas yo las tengo pánico. Yo con cualquier día, siempre que se va... Julio Reuble. Joder, exacto. Oh, oh. Exacto. Me entran los siete males. Es el peor ejemplo de todos de lo que te puede pasar. Sí, señor. Una caída así tiene este peligro. Esas, ¿de verdad? Tienen un peligro... Uf. Bueno. Qué miedo, macho. Entonces, ¿no tenemos a Marcelo tampoco para el Paris Saint-Germain? No tenemos a Marcelo. No tenemos a Asensio, evidentemente. No tenemos a Modric. No tenemos a Ramos, que está sancionado. No tenemos a Nacho, que está sancionado. Son duda Isco y tu amigo Valverde. Y ahora ahí llega Juan y me dice al Rinchy, el Paris Saint-Germain. No tenemos a Neymar. No tenemos a Mbappé. No tenemos a Julián Draxler. Está esperando que termine y está diciendo al Rinchy, el Paris Saint-Germain. Cavani no se sabe. Y Cavani lo tenemos ahí entre algodones. A ver qué hacemos con él. O sea, no se sabe cuál de los dos equipos tiene más bajas. Sí, exacto. Uno, tres. Más cosas. El Atlético con quien juega. Mejor el Madrid. El Atlético contra la Juve no está. Por cierto, la Juve, ¿qué? Sin bajas. Sin bajas. Pues yo vi el partido el otro día de la Juve. Anda, Pjanic. Pjanic, lesionado. Kedira, Kedira. Golpecito tampoco. Pero Kedira no lo cuenta. Dulas Costa. Pjanic no cuesta. También está Dulas Costa, petón. Y otro más que se lesionó también. Sí. Que por cierto, la Juve sin Pjanic. Oye, mínimo inciso. Pero espera un momento. Mínimo inciso, que como siempre digo yo, para hablar un poco de la jornada. Antes de la... ¿No? Sí. O sea, que estás tratando... ¿Viste el penalti de Aduris? Sí, claro. No debía tirarlo. No debía tirarlo. Tenía que haberle tirado Raúl Guaral. Había un componente. Sí, porque le habían hecho un homenaje. Él fue en... Encontró en Mallorca su refugio. Su refugio de regeneración. Sí, sí. Es un refugio para él. Él salía castigado de Atleti y Loao, de Adolí, al final. Y llega a Mallorca y empieza a crecer. Sí, sí. De hecho, luego, él ha estado apoyando al Mallorca. Va allí de vacaciones. En el ascenso estaba allí. O sea, que no... Porque la gente en la retransmisión decía, bueno, ha estado dos años. Y le sorprendía. Es que no es que haya estado dos años. Es que dos años muy implicado con el equipo. Antes de que se empiece a indignar nuestra audiencia en Sevilla, no los béticos, sino los sevillistas, creo que es justo decir algo de un equipo que... Que va líder. Que va líder. Lo de siempre. Que son pocas jornadas, pero ya mejor estar ahí que estar abajo. Exactamente. Y que... Y se pone el mono del trabajo. Escucha. Decías, le falta pólvora arriba y tal, pero ahí está el equipo de Lopetegui. Para la afición sevillana, sevillistas y béticos, el Sevilla se ha puesto el mono de currar. Lo dijo en la previa Julen Lopetegui, que iban a victoria. En vez de ir a jugar contra el Árabes, parecía que estaba hablando del Bayern Múnich. Así se gana. Así se ganan los partidos. Ahora, como estés que todo el rato con el fútbol este de... Bueno, qué bien, qué bien lo sacamos. Fekir, el otro y tal. Al Rinchy. Pues Fekir y compañía empataron un partido con 10. Pero poniéndole lo que hay que ponerle. Pero con 10 desde el minuto 20. Exacto. O sea que tiene mucho mérito lo que hizo el... El Betis, sí. El Betis. Por eso, pero que lo que hay que hacer es efectivo. Y luego con 10 regenera el equipo, mete a canales de medio centro. Con Loren, a Loren. Arriba la segunda parte con una cosa táctica extrañísima. Yo dije, le van a meter 0-6. Y a mí me gustó... Porque juntamos puntas delante grandes. Yo cuando expulsan a William Carballo digo, buf. Con uno menos y dos medios detrás y canales. Un sistema raro. Allí, 1-2-2. Y cuatro detrás. Oye, le funcionó. Muy veo, sí, señor. Podría ir al meollo del asunto de la jornada. A mí me gustó muchísimo el Madrid. Sí, es la primera parte extraordinaria. Por la implicación que ha conseguido de algunos jugadores. El sacrificio... Es que sin eso no se gana ya nadie. Es que la gente se olvide ya de eso. Me gustó muchísimo el Madrid por la implicación, el sacrificio. Y que si poco a poco van demostrando ese talento que antes tenían, tipo James, pues estupendo. Y lo siento por el Atleti. Pero fíjate que yo vi la alineación y digo, hombre, hoy me voy a divertir. Hablemos del Atleti. Antes de dar un vistazo a... Termino la frase y luego ya... No me interrumpas cuando te interrumpo. Nota que estás nervioso con tu Atleti. Y hablar de otros equipos y otros jugadores también. Y dolido, dices. Solo, solo... Y a la Ansufati y luego este si quieres también lo comentas porque es increíble. Pero yo vi la alineación del Atleti y dije, me voy a divertir viendo este partido. Eso dice David Vinosa. Me voy a divertir viendo este partido. Cuando el Simeone hace para divertir, palma. Y cuando no, oye, que con la plantilla que tiene, yo espero más en cuanto a lo estético del Atlético de Madrid. Aquí está. Cuando Quinto, ¿qué te parece lo de Quinto a Joe Feliz? Que vamos a tener ahí 23 minutos, pero antes... Quiero dar un vistazo a algunos minutos para el Atlético de Madrid, pero es una locura. Para todo, para todo. Porque estamos viendo futbolistas que van de tapados y como son... Porque están tapados, porque no son futbolistas. Yo les sigo especialmente porque han jugado al Huesca el año pasado. Pero tienes a Moy Gómez, que la está rompiendo en el Villarreal, que es un Villarreal distinto al de la temporada pasada. Le nota. Le ganes. Al Chimi Ávila en Osasuna, que directamente la está rompiendo. El trabajo que hace ese muchacho ayer, como da el gol. Pero Osasuna entero, con Yagoba y Víctor Alquiza. No solo corre, que bien juega el fútbol. Y Melero. Y Melero. Que cambia el partido. Sí, señor. Sale 20 minutos ahí, se mete entre líneas, empieza a hacerle daño al Madrid. El Atleti, efectivamente, como David Inuesa, yo digo, idea ofensiva, me gusta el equipo, me gusta la alineación. Por eso luego reflexión, y quizás a eso te refieres tú, Juan Pablo, cuando decías que no fui crítico como te gustaría a ti. No, lo que digo es que muchas veces cuando te escucho, y hablo de la copia, no puedo terminar de... O sea, la lucha interna que tú debes sentir en tu interior, entre lo mucho que te gusta el Atleti, y lo que te cuesta hacer una crítica y exteriorizarla. No, porque es mentira. Esteriorizarla. No, no, nadie dice eso. ¿Qué decía? Yo el otro día que estaba jugando mal, y que tenía que tener voluntad de ataque. No solo jugadores de ataque, sino voluntad de ataque. Entonces yo, al Cholo no le puedo reprochar enteramente el resultado del partido. ¿Por qué? Porque él puso los futbolistas. Es verdad que los futbolistas tienen que partir con una idea de ataque. Pero si tú pones en el campo a Vitolo por un lado y a Alemar por el otro, a Coque y a Saúl de Medios Centros, a Joao Félix y a Hidro Costa, estás jugando, supuestamente, con intención de ataque. Y el Atleti empieza y juega a los 20 primeros minutos, con esa intención, la tiene más que la Real. Pero, ¿dónde falla el Atleti el otro día? En que a las primeras adversidades se escapa del partido, se va. Se va, y veías que la Real, sin hacer gran cosa, y así termina la primera parte a cero, te llega y te hace daño con poco. Por lo cual, digo, si tú tienes futbolistas de ataque que han salido para jugar al ataque, no han puesto el otro ataque para jugar a la defensiva, algo estarán haciendo mal los propios futbolistas. Y entonces veo que el otro día, no es solo el Cholo, es que Saúl y Coque, por ejemplo, el otro día, que estaban jugando fenomenal, pues no se enteraron de la fiesta. Una responsabilidad contra el Cholo en eso, petón. Vamos a ver. No, pero el Cholo, déjate que te llegue una cosa gestual que a mí me gusta mucho fijarme. Yo creo que el Cholo, en el fondo, miraba un poco como diciendo, aquí los tenéis, aquí los tenéis. ¿Esto es lo que queréis? ¿Esto es lo que queréis? ¿O queréis al negro este, a Tomás, que pega aquí? Escucha, yo he visto varios partidos del Atlético de Madrid. No, ¿qué queréis, jugar preciosista o queréis jugar como yo soy? Perdóname, no. Déjame concluir, déjame acabar. Escúchame, no, no. O sea, es que estar diciendo, aquí lo tenéis. ¿Qué queréis, jugar al fútbol? Pues claro, con un presupuesto de 400 millones de euros, lo normal es que la gente se quiera divertir. Ahora, todo lo que vale para machacar a Zidane, para machacar a Zidane, para el Cholo no vale. El Atlético de Madrid está admitido, está admitido, que el Atlético de Madrid aburra, saque 1-0, porque si no, no tiene otro momento de competir con... Con el fútbol preciosista. Mira, yo esta pretemporada, después del 7-3 aquel en la gira de verano y tal al Madrid, vi el partido que jugaban la Juve y el Atlético de Madrid, que pasado mañana hay uno. Por cierto, Higuaín también es duda. La Juve en ese partido embotelló también al Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid, con dos picotazos, cogió y sacó 2-0 en el partido. Bien, yo creo y tengo la impresión de que el Cholo muchas veces... No, en el de pretemporada. En el de pretemporada. Y me recordó el Danoeta. Yo decía, en una de estas salidas, el Atleti tiene muchísimo talento y es capaz de marcar goles. ¿Dónde es el partido del Atlético de la Juve? Aquí. Es aquí, ¿no? El Atlético de la Juve se va a merendar a la Juve. Pero vamos, o sea... Nutella, Nocilla, lo que quieran. Tú sabes quién viene. Sí. La Juve tú sabes quién viene. Sí, sí. ¿Y ya le pasó el año pasado? Salmó 2-0. Sí. Lo cual no significa... El Atlético de Madrid, que no tiene un pase. Uno de los goles queda. Lo cual no significa que el Atlético de Madrid... Bueno, ahora. Que el Atlético de Madrid deba jugar bien más partidos. Que es lo que yo le puedo... Si es así. Demasiado categórico, Dieter. Pero que... No, porque yo, aunque me pase, prefiero apoyar al Atlético. Si cuatro partidos al Atlético de Madrid le suceda a lo de ayer, uno... Pues yo puedo entender... ¿Eh? ¿Cómo? Hombre, había remontado un 0-2 la semana anterior, te recuerdo. Sí, pero... Estaba jugando bien. Estaba jugando bien, Petón, por Dios. ¿Cómo que no estaba jugando bien? ¿Petón? El día Jeta no. Nada, nada. A esto me refiero. Bueno, pues yo estaba en el campo. El día del Atlético de Madrid contra Leibar, el Álice estaba haciendo los mejores minutos. Los mejores. De la competición, los mejores. De verdad. No te apoya ni lo que lo heredero. Había ganado los dos partidos anteriores. Se está riendo heredero. No, hasta que... Me da igual que se ría heredero. Me da igual. ¿Cómo te va? Pues habla, coge ese micrófono porque me están manipulando. Niega lo que están diciendo. Pues dilo por ese micrófono. Deja ya. ¿No te atreves? No. Lo que digo es que el Álice estaba haciendo los mejores minutos y recibe un gol en un desajuste defensivo con Mario Hermoso y Lodi. Y Lemar, que bajaba por ese lado, defienden mal, les hacen un gol y pasa un tiempo de no enterarse, defienden sobre Marcos Llorente y el Atleti recibe un segundo gol. A partir del segundo gol, todo lo que hizo el Atleti fue bueno. Fíjate, Betón, sabe lo que pasa. Adelantar, robar, crear ocasiones, muchas ocasiones, hasta que marca el gol el último minuto. Le habían hablado dos goles, te recuerdo. Sin entrar en el apolémico del pique Madrid-Atleti. La importancia que tiene al final el que te lleve los puntos. Es fundamental. Lo más importante. Porque lo del Atlético de Madrid se puede aplicar al Real Madrid de Zidane. El Real Madrid de Zidane, la temporada pasada recibe en el Bernabéu, yo estaba, un baño del Valladolid. ¿Qué pasó? Por lo distinto a este año. Este año, el Real Madrid frente al Valladolid hace una primera parte buenísima, pero buenísima. Lo que pasa es que James no acertó a meter los goles ayer. El Real Madrid hace una primera parte excepcional. Muy buena. La mejor de la temporada. Pero excepcional de tener un equipo, de robarle la pelota, de estar ahí metido, de exficiarle a pesar de ir ganando, queriendo más. Y luego tener al que yo creo que es ahora mismo, por el estado de forma, el mejor delantero de Europa. Yo iba a decir, de los tres mejores jugadores del mundo. La reconversión de este tío es impresionante. ¿Me tiene enamorado? No, pero la reconversión de este tío obedece a que está jugando con un protagonismo del que carecía. Bueno, sí, y aparte, lo que pasa es que en otras funciones distintas, era un jugador subordinado a Cristiano Ronaldo. Con todos eran jugadores subordinados a Cristiano Ronaldo. Solamente una cosa sobre Benzema. Con cuatro kilos menos de peso y resulta que ahora, si sobre Benzema decíamos que tenía una excusa en los últimos años cuando yo tanto le criticaba porque es que está jugando fuera de su posición, es que no se le puede exigir goles, se ha reconvertido, es que está hecho uno de los mejores cabezadores de Europa. Es que es impresionante este tío cómo va por arriba. ¿Cómo iba a rematar antes si él venía a recibir 25 metros fuera para tocar de cara mientras Cristiano ya estaba haciendo la diagonal? Eso lo sigue haciendo. Antes lo jugaba Tancere. El goleador tiene que jugar dentro del área. Y él venía a hacer una especie de pivote de fútbol sala 25 metros fuera. Y además ha tenido cambios personales en su vida que le han estabilizado. Ha perdido cuatro kilos y está en su mejor momento. No es solo porque estuviera Cristiano, es que ahora le sale todo. Pero que a todos los jugadores inteligentes les pasa lo mismo. Cristiano Ronaldo, que se había convertido en un anunciante de productos musculares, decidió un verano que ganaba velocidad si perdía ese peso muscular. Y se quitó seis kilos de peso muscular. Y regeneró al futbolista. Y dijo, además ya no voy a jugar de extremo izquierda desbordando, me voy al ataque, soy delantero centro. Inteligente. Regeneró, ¿cómo? Con Artifín. Está clarísimo. Ah, bravo. Qué maravilla. ¿Cómo supo Cristiano Ronaldo dónde estaba la clave? No, él no lo supo. Me dicen que fue Mundo Natural el que se lo dijo. Se le pusieron en contacto con Cristiano. Una vez que escucharon una cuña aquí, tuya. Le arreglaron la... Le dijeron, oye, esto creo que te conviene. Y le alargaron la carrera, lo que es lo más importante de todo. Fíjate cómo está. Está muy bien la máquina esa que te has comprado, pero atento a eso. Exactamente. El gel, por supuesto, que eso se lo da tal. Y por supuesto las pastillas de chondritin, sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma. No hay nada como Artifín para que el cartílago esté en perfecto estado de revista. El airbag de las articulaciones. Muy bueno. Y quien lo ha sufrido, los rigores del desgaste del cartílago, saben que hay que cuidarlo todos los días. Martillo, pilón, pum, 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 todos los días. Y luego vienen los problemas. Claro que sí. La mejor cura es la prevención, pero es lo que decimos. El Atlético de Madrid, ayer, frente a la Real Sociedad, gana 0-1. Oye, ¿qué me dices de Martín Odegaard? Sí, muy bien. Bueno, y Cubo, habéis hablado del penalti, la jugada que hace. Sí, primer balón. Pero escucha, sí, pero Cubo lo veo todavía... Cubo está para estar en el Madrid. Igual que Ansu Fati está para estar en la plantilla del Barça, que le utilice. No, no, no. Y Cubo, igual. No, 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 no. Cubo tiene que crecer como Marco Asensio, un año sin presión, haciéndose a la vida española y al fútbol español, y le va a venir fenomenal. Y Martín Odegaard, como siga así, el año que viene, primera plantilla. No, es que es lo que está haciendo. Oye, menos negocio. Tanta risa con Martín Odegaard. Menudo negocio habéis hecho con esta cesión a la Real Sociedad, porque es una cesión que yo no hubiera aceptado en la vida si no hubiera tenido algún tipo de compensación. ¿Pero compensación de qué tipo? Joder, pues no sé, imagínate. Yo le puedo comprar, por un ejemplo, si me va bien, por ocho. Y luego te lo revendo por todo, por algo. O sea, que le estoy haciendo a Martín Odegaard para que venga el Real Madrid. Madrid no trae. La Real había visto a Odegaard en Holanda. No, por eso, pero que quiero decirte... Odegaard ha sido uno de los mejores. No, no me he explicado bien, no me he explicado. Quiero decirte que para la Real Sociedad está siendo un buen jugador, muy importante. Si termina siendo una gran temporada, el Real Madrid lo repita. Jaime, no, no, por supuesto, por la cara no, es del Madrid. Le hemos dejado este batalla de hacer el idiota. Que Odegaard hubiera tenido otros equipos. Claro. Que Odegaard hizo una temporada el año pasado. Lo que quería Odegaard es que el Madrid siga haciendo el idiota como cuando le dimos a Casemiro a Loporto. Era nuestro y lo tuvimos que recomprar a pesar de que era nuestro. Pero te lo trabajan como pasa con algunos futbolistas, que te lo pongan. Lo que pasa es que la Real Sociedad dice, bueno, pues saco un buen año deportivo aprovechándole, sacándole jugo a Odegaard. Lo que pasa es que Jaime no le da el valor a Odegaard. Si no, si llegó a la Real, que en realidad tenía a Odegaard. No, no, sí, sí, no me estoy explicando bien. Si te ha explicado el fenómeno, como equipo te puedes permitir no negociar a Odegaard y simplemente disfrutarlo. Te lo puedes permitir, que es lo que está haciendo la Real y ya lo tiene amortizado. Solo con lo que ha hecho y los dos goles que ha marcado, la primera vuelta amortizada. del Barça. Ha mencionado a Dieter dos veces lo de Ansu Fati, que es lo de este chaval. La segunda la menciona. Ha sido tú. Es una cosa tan bueno como parece. Ingeniosísimo. Y mira, hay un dato que te revela el talento que tienes. Hay un dato que te revela el talento. Yo no digo que ese futbolista vaya a ser Pelé porque nunca se sabe. Nunca se sabe, pero que tiene ese don de los elegidos se demuestra por el hecho de que un elegido, que es Messi, le ha dicho a su hermano, a partir de ahora te vas a dedicar a la representación. Anda. Y solo tiene un futbolista representado. No me fascina. ¿Qué es Ansu Fati? Ansu Fati. Pues hombre, eso es un detalle. Ansu Fati. Y no, y Ansu Fati. Entonces ya sé por qué Ansu Fati juega. Sí. No, lo que no sabes. Y luego dice Messi que no manda. Y también sabes por qué marca goles y por qué se va como quiere. No, eso lo tiene. Te vas el otro día y haces pin para atrás. Eso lo tiene que poner él. Sí, sí. Eso. Eso lo tiene que poner él. Ahí el mérito está en que Messi le ha dicho al hermano, el mayor talento que hay en la casa, tiene 16 años, se llama Ansu Fati. Los talentos se reconocen. Solamente una cosa con respecto a lo de Ansu Fati, que es verdad que a mí me llama la atención la potencia, la facilidad y sobre todo la capacidad. No, balón de oro no. Es justamente lo que usted ha dicho. Balón de oro no. Pero yo sí que muchas veces, y voy a hablar de Vinicius ahora mismo, porque hace todo bien menos lo que hace bien Ansu Fati, que es marcar goles. Y yo creo que como siga Vinicius, eligiendo mal el último pase, eligiendo mal el último disparo. Esto fue una primera parte del otro día. Sí, 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 Betón, sí, Betón, pero sí, Betón, pero sí, es lo que queráis. Pero Vinicius está jugando en el Real Madrid y en el Real Madrid hay que marcar goles. Perfecto. Mira, ¿sabes cuál es el problema? Porque en Champions tienes una y hay que enchufarla. Mira, mira, ¿sabes cuál es el problema? Y en Liga tienes una en un partido importante y hay que meterla. El problema de Ansu Fati, el problema entre comillas porque tiene 16 años. ¿Sabes cuál es el problema? Que no va a jugar. Ansu Fati no va a jugar. No va a jugar. No va a jugar. No va a jugar. Cuando Luis Suárez esté recuperado, Leo Messi esté recuperado, Dal esté recuperado, no va a jugar. Mira, siendo su representante, un Messi, lo pongo en duda. No va a jugar. Hay muchos partidos, ¿eh? Está bien que de cuando en cuando, y eso sí lo harán, Ricky Puch. No es lo mismo, ni mucho menos. Ricky Puch, Ricky Puch. Esta la enchufa, ¿no? Cuando a Ricky Puch le pongan, Ricky Puch es ya abuelo. O sea, Ricky Puch es abuelo. No es el mismo futbolista. No, no, pero el alentoso Ricky Puch es lo que dice el de Vinicius en la enchufa. Tenemos la tendencia de comparar siempre al futbolista que asoma con otro que se ha ido o está yéndose. Y a Ricky Puch le han cargado, como con un millón de kilos de plomo en la espalda, la sombra de Iniesta. ¿Por qué? Porque los dos son pequeñitos, delgaditos y pálidos. No es lo mismo. Eso es que le han fichado a un holandés de 21 años. Pero son futbolistas distintos. Para taparle. Son distintos. Ricky Puch mira los últimos 30 metros del campo. No va a jugar arriba. Centro del campo. ¿Eso? Pero que es un futbolista. Va a jugar Artur y va a jugar Busquets. Y va a jugar Busquets. ¿Dónde juega Ricky Puch? Pues en el filial del Barça. No va a jugar. No va a jugar. A mí me hace gracia que esto es como lo del Atlético de Madrid del juego bonito. Al Madrid se le critica. Viene Luis Herrero y dice, se destroza seres humanos. Bueno, pues lo destrozaremos todos. También lo destrozará el FC Barcelona, ¿no? Ricky Puch. El jugador con más talento que ha salido de la maquilla. Pero tú no sabes que a Luis le da igual el Barça. La comparación de Ricky Puch con Vinicius, que es la que estás haciendo. No, no. Sí, la estás haciendo porque estás hablando de destrozar jugadores. Y Luis Herrero se refería a Vinicius. No, no. Bueno. Me refiero a temporadas anteriores. Cuando no juegan los buenos, lo que es evidente en el caso de Vinicius es que Vinicius pasó el año pasado y connota la prueba más difícil que un futbolista puede pasar, que es examinarse en el Bernabéu en tiempos de crisis. Eso, eso. Y los compañeros, cuando no sabían qué hacer, le daban el balón a Vinicius. Entonces, Vinicius se ha ganado ya el derecho a ser respetado y a tener un estatus. Eso no empece para que el Madrid pueda decir incluso, no, no, ahora te cedo a la Fiorentina y vas a seguir creciendo en otro ámbito porque creo en ti. Digo, eso es política de club. Pero que Vinicius, si está en la plantilla del Madrid, ya sabemos que sale al campo y lo puede hacer bien, eso es un hecho. Se lo ha ganado. Ahora, de estos partidos que está todo muy apretado arriba con el Sevilla líder con 10 puntos, luego va el Atlético 9, el Madrid está con 8, el Atlético de Bilbao está con 8 y el Barcelona está con 7, el Barça que está a solo 3 puntos de la cabeza, a solo un punto del Madrid y dos del Atlético, siempre puede decir, sí, pero sin Messi. Ah, eso sí, por supuesto. Es que estos partidos... Ahora, pero yo tengo la impresión, no sé qué os parecerá. Estos partidos te chafan una temporada y lo han pasado. En los 100 puntos ha pasado mejor vida ya, ¿no? O sea, eso que gana un equipo con 100 puntos, o sea, que esto va a estar más... Que se van a dejar más puntos, eso dice Garci. Seguro que no. Garci, lo primero que dijo el otro día, os digo que esta liga, lo de los 100 puntos os olvidáis y nos vamos a ir a 75. Sí, que gente va a fallar más en partidos. Yo creo que 70 y 80 no, entre 80 y 90 van a tener, pero eso de 103 puntos que hemos llegado a ver, eso no. Seguro, seguro. A ver, campos en los que te vas a dejar más... Porque la Champions se ha hecho más dura también, los equipos ingleses han crecido, tienes outsiders en la Juve, ha crecido... Y la clase media de la Liga Española ya es difícil de diferenciar. ¿Cuáles son los que van a descender? Y resulta que, como el año pasado, se descienden equipos que estaban jugando maravillosamente. Es interesante ese debate, porque tienes razón, o sea, lo que se refleja en la distancia que hay en los presupuestos, no se ve trasladada, cada vez se ve menos trasladada al terreno de juego, es verdad. Porque los pequeños pueden firmar buenos jugadores, lo que ha dicho, el Chimi Ávila es muy buen pelotero. Muy buen futbolista. Es un velero, es buen jugador. El Chimi, el Chimi, no es el típico futbolista. Buenos entrenadores también. Combinativo. No, no, es un león. Sí, sí, sí. Que contagia, que la agrada, se enamora de él, que pelea con todos, que siendo pequeñín va por arriba como un demonio, que tiene un golpeo con las dos piernas, sensacional, y que sobre todo entiende perfectamente qué es lo que quiere su equipo de él. Cuando tú tienes un jugador así, que además tiene gol, que va a hacer más de 10 de esta temporada, tienes un claro, presunto traspaso a final de temporada. Porque ese futbolista lo van a querer en todas las ligas. Lo que le da luego a un equipo como Osasuna, que en casa ya de por sí te aprieta bien, y encima tiene dos o tres peloteros majos, uno con gol, pues eso sí que ha mejorado. Y para la competición es bueno. Como Roberto Torres. Que tú dices, Roberto Torres, claro, tiene Osasuna a los jugadores, golpea con las dos, no pierde una pelota. En todos los equipos ahora hay jugadores así. Y por lo tanto cualquiera puede, el otro día, 3-0, el Madrid le va a meter 6. Y hace dos cambios, a Camelero, empieza a jugar el equipo, y macho, por Courtois, en el último minuto. Exacto, exacto, exacto. Y viendo la holanda que no lo pasamos mal al final del partido. Que por cierto, análisis del Madrid, físicamente baja las segundas partes. Sí, claro. Tiene un problema, y lo dijo Zidane en rueda de prensa, que tiene que arreglar, tiene que jugar todo el partido. Pero eso para mí es más fácil de arreglar que la cabeza de los jugadores. Que me extraña, pero eso para mí es más fácil de arreglar que la cabeza de los jugadores. Que James no te dure todavía 70 minutos es lógico, es lógico porque ha jugado dos partidos. Pero que James te corra como si fuera un interior durante todo el partido hasta que le llegue, oye, que jugó hasta el final, ¿eh? No, acabó muerto, acabó muerto. Pero habla de la inteligencia futbolista también, habla de la inteligencia futbolista, que dice yo ya no voy a jugar en este equipo, no voy a jugar jamás, de media punta, de enganche libre, no, 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 pero me he encontrado un espacio por donde me puedo jugar, que es el de interior, dice, sé que si corro más de lo que estaba corriendo, me mantengo en peso y hago las cosas que sé hacer, voy a ser titular durante 60 años. Te digo una cosa, te digo una cosa, no me invitéis los lunes, porque yo estoy acostumbrado a hablar y cuando viene este hombre habla él solo. Bueno, ya lo sé, bueno, pues nada, pues nada, tienes que decir un mínimo más. Voy a terminar recomendando a Audiespray para escuchar lo que viene a partir de ahora, que es el programa de Dieter Brandau, solución de aguamarina para tus oídos sin gas, Audiespray es lo que mejor funciona para limpiar el exceso de cera que tenemos en los oídos. Hay las tres versiones, la de los mayores, los adolescentes y los más pequeños, los bastoncillos a la basura. Audiespray, nos gusta la política y por eso vamos a escuchar la dieta. Y ahí sí que va a haber exceso de cera. Adiós.